Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ana Espada, soy Solution Specialist en Prodware y estoy dedicada en el sector de retail. Primero de todo, muchas gracias por asistir todos al webinar de hoy y simplemente vamos a hablar de la solución de TPV Móvil y cómo nos puede ayudar en las tiendas para dar un mejor servicio o atención a nuestro cliente o consumidor y por tanto conseguir mayores ventas. La agenda de hoy, en definitiva, estos son los puntos por donde vamos a pasar y en principio a mí siempre me gusta remarcar un poco, entender de dónde venimos y hacia dónde vamos para saber cuáles son las tendencias tecnológicas y las soluciones que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar una plataforma que nos dé solución a todas las necesidades actuales. Después, algo que siempre hay que tener en cuenta y que tiene que ser objetivo de tenerlo a mano es cómo satisfacer a nuestro cliente. Pasaremos por una serie de tips que nos gusta recomendar desde Prodware y que siempre hay que tener en cuenta a la hora de elegir una solución. Y, por último, os mostraré la solución de Microsoft de punto de venta móvil. Entonces, sin más, yo creo que vamos a comenzar. Evolución del sector de retail. Bueno, pues a día de hoy todos tenemos claro que está habiendo una evolución tecnológica que cada vez va más rápido y que nos está afectando a todos, ¿no? Tanto desde el ámbito de negocio como en el ámbito personal. Entonces, una manera de ver esto yo creo que es haciéndonos una pregunta en alto, ¿no? ¿Cómo compramos hoy en día? Entonces, voy a poner un supuesto y yo creo que vamos a ver cómo ha cambiado esto, ¿no? Con las tecnologías. Entonces, imaginaos, dentro de una semana es el cumpleaños de mi marido y tengo en mente regalarle un reloj, ¿no? Entonces, ¿cómo compraría yo ese reloj hace 20 años? Pues lo más probable es que cogiera diferentes revistas, ya sea en el kiosco, en la peluquería o donde tenga acceso a ellas y buscaría aquellos relojes que se publicitan en las propias revistas o periódico, ¿no? Después, pues no sé, llamaría por teléfono a mi cuñado o a los amigos de mi marido y me ayudaron un poco, ¿no? En qué tipo de reloj le puedo regalar a él o cuáles les gustan a ellos, ¿no? Pero, en definitiva, yo lo que haría sería irme a una tienda, me atendería el dependiente de la tienda, me mostraría los relojes que en ese momento tiene, me hablaría de unos precios y yo lo más probable es que al final eligiera el que se acerca más a mi presupuesto. Y ya está, ya está, ahí podríamos leer. Eso sería mi experiencia de compra, que va a ser completamente diferente a la de hoy en día. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, quiero comprarle un reloj a mi marido. Entonces, yo desde el minuto uno ya tengo un smartphone, que yo creo que lo tenemos todos, a día de hoy, donde, por ejemplo, podría aprovechar el ratito en el que estoy en el autobús yendo al trabajo para empezar a buscar en Google, por ejemplo, todos los relojes de tal, de la marca X y que me los listara, ¿no? Entonces, yo ya empezaría a ver o empezaría a coger información acerca de qué relojes le podría regalar a él. A esto, pues, empezaría a navegar también por diferentes webs, viendo las diferentes ofertas, diferentes métodos de entrega, quién llega antes, después, cómo me sale más caro o más barato o las condiciones de garantía que me ofrecen cada una de las páginas, ¿no? Pues, bueno, llegaría a mi oficina, hablaría con mis compañeros, también ellos me podrían dar una recomendación y a la hora de finalizar el día, en la vuelta a casa, pues, vuelvo a coger mi móvil y estoy en Instagram y veo que una influencer a la que yo sigo, pues, ha hecho un regalo a su novio y es un reloj. Y ya me quedo con la copla de este reloj. Entonces, llego a mi casa con muchísima información de todo lo que he buscado por internet y lo que he visto en las redes sociales, ¿no? Al día siguiente me voy a una tienda y me atiende también un dependiente. Entonces, este dependiente, pues, me va a hablar de todos los relojes, cuáles se llevan hoy en día, cuáles están de moda, que si tal famoso se ha comprado este, ¿no? Me daría información, pero al final yo iría un poco más a tiro hecho, ¿no? Porque yo ya sé qué reloj quiero en base a un conjunto de información que he ido recogiendo yo por las diferentes interacciones que he tenido yo con las redes sociales, con los navegadores, con las páginas web, etc. Y esta sería la manera en la que yo compraría el reloj, que no tiene nada que ver a la de antes. ¿Por qué? Porque yo al final, en el momento de tomar la decisión de comprar el reloj y elegir uno, yo esa decisión la he basado en un montón de información que yo iba adquiriendo a lo largo de unos momentos, ¿no? Y lo más probable es que, de manera inconsciente, esas interacciones que he ido teniendo con las páginas web, con las redes sociales, han ido afectando en mi decisión final, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿esta evolución tecnológica está afectando al mundo del retail? Pues podemos decir un sí enorme, ¿no? O sea, todo el mundo a día de hoy tiene un dispositivo móvil, ya sea un teléfono... ¡Gracias!